aquí tengo el proyecto que hice anteriormente tenía un motor de un skoda y totalmente creado el vehículo desde cero un poco sucio pero y tenemos la palanca de los cambios de la transmisión y esta palanca es una máquina de motor motocicleta cg 125 para más ahorro de combustible todavía no hemos terminado la parte de aquí atrás lleva un diseño y como mostrarle cómo se ve la máquina y tenemos la máquina de cg 125 y la transmisión mecánica o manual de un skoda de un motor skoda no es cosa felicia más adelante le estaré mostrando cómo va a quedar todo el vehículo está totalmente funcional sólo que hay que ajustar algunas cosas michael de 6